Música Me llamo Diego Urzúa, tengo 21 años y soy egresado de Duboc. Estudié técnico superior en electrónica y electricidad. Cómo nace esto en mí, comenzó como un juego, como típico cuando vayas a una cancha y te ponías a hacer truco como Ronaldinho, que hacía en yoga unito dos vueltas al mundo. Entonces empezó como un juego de quién demostraba mejor talento antes de un partido en un calentamiento y yo como que lo tomé un poquito más en serio. Entonces empecé a practicarlo y a aprender más del cuento, hasta que llegó un día que apareció una persona X que sabía del tema y me enseñó, me empezó a introducir en el freestyle, empecé a investigar, a entrenar, a darle dedicación, a trabajar en esto. Música Ataca es un grupo que nosotros le llamamos una invitación, más que todo, a la reutilización de los espacios públicos para hacer deporte, entender que la ciudad es nuestro escenario, que hay que vivir en la ciudad y no sobrevivir. Música Ataca está compuesto por 12 personas dentro del equipo profesional. Pero en realidad tenemos gente que nos sigue a lo largo de todo Chile, a través de las redes sociales, que aprenden cosas nuevas. Nosotros constantemente en las redes estamos subiendo información, videos y felices, porque hemos tratado de contribuir recorrido Chile a través de... realizando distintos tipos de charlas relacionadas exactamente lo mismo y ahora integrando un poco más lo que es la investigación sobre la filosofía del deporte como herramienta de desarrollo social. Música Y agradecer a la televisión de Colchagua el poder venir a esta actividad, la cual se gesta desde la gestión de dirección de la Escuela Básica Galvanino-Valenzuela-Moraga, en la cual se pone en contacto con Sebastián, quien es el coordinador general, digamos, del fútbol calle. Esto surge por una iniciativa para motivar principalmente a nuestros niños más vulnerables acá de la Escuela Básica del Olor. Música Diego ahora nos va a representar, se va en un par de días más a Brasil, al mundial de fútbol freestyle, representando a nuestro país y está feliz porque nunca ha salido de Chile y probablemente, si no hubiera sido por el freestyle, difícilmente lo hubiera podido hacer. Música Música Y después me di cuenta que yo estaba apto para dar un semáforo y ganar un poco de dinero. Entonces, como yo no era de mucha plata, yo soy de población, yo soy de renca, de no tantos recursos, iba todos los días al semáforo. Y ahí es donde desarrollé mi destreza y me di cuenta que servía en el freestyle, que cada día aumentaba mi capacidad. Música 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 Música